A través de una iniciativa durante la cuarta sesión ordinaria del segundo receso, los diputados Juan Nicolás Callejas Arroyo y Marcela Aguilera Landeta propusieron modificar el reglamento para el gobierno interior del poder legislativo y regular y hacer más eficientes algunos procesos. Destacan los medios para justificar faltas de los diputados a las sesiones legislativas, las atribuciones de las comisiones legislativas, el tiempo y manera para usar la tribuna y la presentación de iniciativas de ley o decreto, así como proyectos de iniciativas ante el Congreso de la Unión. Además, la propuesta para dictaminar en favor o en contra, con base en fundamentos jurídicos que justifiquen su procedencia o improcedencia. El diputado Edgar Hugo Fernández Bernal presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado, para que el transporte público tenga las condiciones necesarias para brindar un servicio de calidad a personas discapacitadas. El legislador explicó que con esta iniciativa la dirección de transporte determinaría el número de unidades que se deberá adaptar, que en todas las rutas existan vehículos con las características necesarias para personas discapacitadas y se permite el acceso con perros guía, sillas de ruedas, bastones y otros objetos. El Congreso de Veracruz dio entrada a una iniciativa de decreto enviada por el Ejecutivo Estatal para autorizar que una parte de las participaciones federales presentes y futuras se apliquen para desarrollar un proyecto de autoabastecimiento de energía eléctrica en la entidad. La solicitud para afectar las participaciones federales como fuentes de pago, de acuerdo con el contrato de prestación de servicios integrales de largo plazo, se turnó a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado. A petición de la Fiscalía General del Estado, el Congreso de Veracruz podría iniciar el proceso de la declaración de procedencia en contra del presidente municipal de Ayahualulco, Abundio Morales Rosas, por su probable participación en un delito. Durante la cuarta sesión ordinaria de la Diputación Permanente, se turnó el documento a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales. El diputado Jorge Vera Hernández pidió que la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, comparezca e informe de la situación y riesgos financieros que la institución afronta. También hizo un exhorto para que el gobierno estatal transfiera a la Universidad Veracruzana los recursos aprobados por el Congreso del Estado para el ejercicio 2015. La 63ª Legislatura del Estado autorizó al Ayuntamiento de Tonayán firmar un convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres como parte del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Durante la sesión de la Diputación Permanente, también se autorizó a los ayuntamientos de Carrillo Puerto, Córdoba, Chiconquiaco, Hidalgo, Titlán, Medellín de Bravo, Las Minas, Nautla y Tequila, crear sus respectivos institutos municipales de la mujer. El diputado local Marco Antonio del Ángel Arroyo dijo que las instituciones del país tienen el gran reto de garantizar justicia a la población y se debe empezar por erradicar la corrupción. El también secretario de la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso de Veracruz consideró innecesario el marketing político, pues el pueblo quiere resultados. La diputada local Ana Cristina Ledesma López presentó una excitativa para que se exhorte a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales a dictaminar una iniciativa que establecería un nuevo formato de las comparecencias. Ante la cercanía del quinto informe de gobierno de Veracruz, la legisladora consideró que el formato propuesto permitiría conocer el estado de la administración de la entidad mediante propuestas y discusión entre funcionarios y los diputados. Esto favorecería la rendición de cuentas, la evaluación de la gestión y el mayor intercambio de información. Visite nuestra página de internet www.legisver.gov.mx